Son las horas, cuando estamos a solas Que quiero mantener el caos Me matas y quieres morar Que me amó tu actitud Pido que lo voy a contestar Ahora, si ahora Si después me no me quedas bien Pero mejor estar mal Quedarte en el sitio Si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes Como se les actúa Por más que lo disfraces Pero lo siento en verdad Y toda la misma Me pasará mal Acá son las horas Que ya ni quiero esperar Tengo que ni lugares Que tú quieres quedar Capizón Ya sabes cómo terminar Te siento Que quieres acabar Encima de mi vida Y acabar el tiempo Siempre recuerda Que tan gran son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tener el caos Que quiero tener el caos Que me matas y quieres morar Que me amó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, si ahora Por si después me inocen Por si después me inocen Y tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tener el caos Me matas y me enamoras